Hola para todos y para todas, mi nombre es Federica Turbán, soy de formación licenciada en trabajo social e integro el colectivo de Media Red. Somos un colectivo de comunicación media activista feminista de Uruguay y además somos parte de la plataforma de Medioactivismo Ui. Bueno, Medioactivismo Ui en realidad tiene como en su concepción más amplia de qué entendemos nosotros por el medioactivismo, en realidad es una forma de comunicación feminista que tiene determinadas características y que una de sus características fundamentales tiene que ver con el activismo, o sea, con generar una comunicación, una narrativa comunicacional a través de lo que pasa en las calles, digamos, a través de un activismo que es un activismo político, es un activismo social y también es un activismo comunicacional. Entonces, bueno, un poco para nosotras lo que hacemos tiene que ver con esto del medioactivismo, que bueno, que es una forma de vincularnos con la comunicación contra hegemónica, disputando las narrativas pero desde un lugar de sujetas políticas, ¿no? Involucradas como en lo que está pasando en los temas, en las luchas, en las reivindicaciones que se vienen dando desde el movimiento social. Eso como en sentido amplio y como la concepción de qué entendemos nosotras por el medioactivismo o qué es para nosotras el medioactivismo. Después en sentido más práctico, operativo, nosotros creamos junto a otros colectivos de Uruguay como Ártica, Abraxas, Colectiva Mujeres, Media Red, Colectiva Durazno, bueno, otros colectivos de Montevideo del Interior generamos una plataforma digital que tiene un formato de sitio web, que bueno, que un poco la idea es que esa plataforma sea un espacio también de comunicación y de medioactivismo digital y que potencie como las posibilidades que tienen otros colectivos que por ahí se dedican a desarrollar, a desempeñar otras tareas, no solamente en las relacionadas con la comunicación pero que puedan adquirir herramientas digitales de acceso, de cultura libre, de metodologías de trabajo colaborativo a través de formar parte de esa plataforma, que vendría a ser como una práctica social comunicacional, una forma de vincularnos, de narrar, de trabajar juntos, de generar una comunicación colaborativa, comunitaria, autogestiva, con contenidos de acceso libre y a su vez eso tiene como una operativización que es a través, bueno, de esta plataforma virtual que sirve también como archivos a los diferentes colectivos, sirve para producir notas, bueno, le hemos dado bastante uso a ese sitio y además, bueno, tenemos como un espacio de chat, de mensajería digital que es por la plataforma Telegram que también por ahí es un espacio como de articulación, de compartir información, este, bueno, por ahí es un poco el medioactivismo o como entendemos nosotros el medioactivismo desde el colectivo. Este, un poco la diferencia que tiene el medioactivismo, este, es esa, digamos, esa cualidad de red, ¿no? como de ampliar, este, como la red de articulación a otros, o sea, y que no sea solo de comunicación alternativa, o sea, que haya como un diálogo, este, con el arte, este, con la tecnología, con por ahí otros colectivos que no desarrollan tareas de comunicación, pero que sí pueden generar un proceso de medioactivismo. Cualquier colectivo que desarrolle, o colectivo, organización que desarrolle, este, alguna acción relacionada con la protección de los derechos humanos o con la lucha por el feminismo o con la lucha por la diversidad pueda adquirir herramientas del medioactivismo y no necesariamente tiene que ser un medio de comunicación. Por ahí tiene otros, otros objetivos ese colectivo. Eso como por un lado y después por el otro lado, una de las diferencias también me parece que tiene que ver como con las herramientas, este, que usa el medioactivismo para trabajar, ¿no? Esta idea de que trabajamos mucho en la construcción de acuerdos colectivos, de mantras de participación, este, de generar coberturas colaborativas, o sea, poder integrar diferentes lenguajes a la hora de poder cubrir un acto, una manifestación, una marcha, este, y sobre todo esta idea también que está muy presente, este, y que la trabajan muy bien los compañeros de Creative Commons Uruguay, este, y la gente de Ártica, este, con relación a esta idea de liberar los contenidos, ¿no?, de generar contenidos de acceso libre, este, que sean parte de, digamos, que estén ahí al acceso de la gente, que puedan ser transformados, transmutados, intervenidos, sobreintervenidos, ¿no? Este, un poco también el medioactivismo se basa en esta idea de que la generación de productos, de ideas, de contenidos, sean de acceso comunitario y sean de acceso libre. Este, que por ahí otros, quizás algún colectivo o algún medio de comunicación, más allá de que pueda ser alternativo, este, quizás a veces le cuesta más, este, también integrar estas, este otro tipo de herramientas o este otro tipo de concepción sobre, sobre qué es para nosotros la comunicación o cómo debería ser la comunicación y a su vez cómo son todos, o sea, cómo deberían ser todos los productos que se generan a partir de la comunicación en sentido amplio, ¿no? Este, creo que por ahí es un poco las diferencias que, un poco identifico, que puede tener el medioactivismo con una concepción de comunicación alternativa, este, en el sentido más estricto, digamos. Bien, la metodología colaborativa está buenísima, este, es una herramienta, es una forma que nosotros tenemos de trabajar, es una herramienta que, que la adquirimos de un colectivo amigo, que son los Media Ninja, que son un colectivo de Brasil, que también hacen comunicación alternativa, este, digamos, para nosotras las coberturas colaborativas es uno de los ejes más de trabajo de MediaRed, MediaRed tiene, este, algunos ejes de trabajo y uno de los ejes o de, este, nosotros siempre decimos que las coberturas son como la vedette, porque bueno, es lo que nos nuclea, ¿no? La cobertura colaborativa es lo que nos pone como en acción, o sea, es el espacio en el que todo, toda esa concepción del medioactivismo, de la cultura libre, del acceso digital, del poder tomar las calles y narrar desde nuestra subjetividad también lo que pasa ahí, ¿no? Que, que no, digamos, que la comunicación o lo que se transmite no es subjetivo, siempre tiene una cuota de subjetividad, siempre hay un otro, una otra que narra desde un lugar, este, en ese sentido, está, la cobertura es como el espacio donde, donde eso se hace cuerpo, digamos, donde, este, donde nos vemos en acción funcionando de esa forma que nosotras concebimos, que es la forma de trabajar, este, entonces, nada, la cobertura es, las coberturas colaborativas son llamados, son convocatorias abiertas a la comunidad, por lo general siempre son a fotógrafos, periodistas, blogueros, este, bueno, este, está, y población, gente que se quiera sumar, este, como a, es como una invitación a narrar juntos de alguna manera eso que está pasando en la calle, ¿no? O en un acto, o, bueno, en una manifestación, en el evento que esté sucediendo y lo que pasa ahí también es un poco esto que les decía, ¿no? Que, que, que se ve como en la, en la práctica, este, bueno, esa forma de trabajo que es, que, que es, es colectiva, es autogestiva, salimos todos a las canchas, los textos se construyen de manera colaborativa, por ahí un fotógrafo, una fotógrafa saca una foto y esa foto va a un grupo de edición y esa foto va a tener también la intervención de un editor o una editora y a su vez esa foto después va a ir a, a un chat de redes donde va a haber otro equipo que va a estar, este, generando un texto para esa, para esa imagen y eso va a ir a las redes y ahí se va a generar como ese efecto, ese efecto que, que tiene, este, la, la visualización de lo que está pasando en las redes sociales, ¿no? Que, que es una, es un ámbito donde el medio activismo también hace mucho cuerpo, ¿no? O sea, es como, como, me parece que es como ese diálogo de, de la red, de lo digital, del formato virtual, pero, pero con un diálogo y un intercambio en, en la calle también, ¿no? Como en la acción. Entonces, bueno, las coberturas, este, son, son un poco eso, nosotros tenemos como, eh, manuales de coberturas colaborativas, este, ahí cuando se genera esa convocatoria, se invita a la gente a compartir ese manual, a contarles un poco cómo es la forma de trabajo, cómo se trabaja en la calle, después a dónde llegamos a hacer base para poder, este, hacer postproducción de todo ese material que ahí se genera, a veces las coberturas, eh, demoran días también, porque, este, también generamos muchas veces coberturas colaborativas con las compañeras del interior, a través también de la plataforma de Telegram, entonces también eso nos permite estar conectadas con las compas del interior y por ahí la cobertura con las compas del interior no es presencial por un tema de distancias, pero sí es desde la virtualidad, entonces, bueno, puede adquirir como muchas formas, pero básicamente tiene que ver con eso, con la operativización de, de esa concepción de cómo entendemos nosotras que tiene que ser, este, bueno, la comunicación feminista, ¿no? alternativa y ese diálogo con la acción. Bueno, eso, esa pregunta, esa idea viene un poco, este, de la línea, un poco de lo que estábamos conversando, la autoría siempre es colectiva, este, y eso me parece que es como la gran diferencia también con otras formas de comunicación o con un periodismo por ahí más convencional, más ortodoxo y que tiene que ver que no hay una autoría, no hay un nombre, este, aunque sí, venimos trabajando también en un proceso como, porque eso también es un tema, ¿no? el que no haya autoría personal, muchas veces, este, como que genera también, en algunas oportunidades, como una necesidad de quien, de quien hace ese trabajo, de poder visibilizar, este, su arte, ¿no? y por el otro lado, la autoría colectiva, que también, este, es un desafío, porque, porque, bueno, implica, por algún momento, dejar de, digamos, de priorizar, como el nombre o la persona que hizo el, el registro o el texto o el artículo, y si no, entender que eso es producto de un trabajo más amplio y más colectivo y que es, y que no tiene una autoría individual, tiene una autoría colectiva. Ese es un gran debate, este, es un gran debate que también nosotros desde Mediared, en estos años hemos venido dando, en un momento discutimos mucho sobre la, sobre la firma en la imagen, este, es un debate muy presente, pero, pero bueno, es parte de los interrogantes que tenemos, ¿no? O sea, cómo mostrar que ese producto o ese contenido que está, que se está elaborando, que está saliendo, que se está reproduciendo, es colectivo, pero también, a veces, como la necesidad de poder, este, reconocer como a las compañeras que están desarrollando la tarea, porque, además, también, que esto viene de la mano con una discusión más política que nosotros tenemos, que también tiene que ver con visibilizar a las mujeres y a las disidencias en la comunicación, ¿no? Es un espacio sumamente masculinizado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar algunos roles y otros no? ¿Por qué visibilizamos? O sea, implica decisiones, pero, básicamente, la concepción del mediautismo tiene que ver con que la autoría siempre es colectiva, porque hay una síntesis de varias producciones, ¿no? Entonces, el producto final es colectivo, es de todos, y un poco, esto nos lleva también como a la otra pregunta, que tiene que ver con, bueno, con la vinculación entre el medio de optimismo y las licencias libres, ¿no? Este creo que viene un poco por ahí. O sea, que el medio de optimismo, podríamos pensarlo como una sinergia, ¿no? Entre lo que pasa en la calle, lo que nos pasa a nosotras como sujetos políticos que estamos ahí narrando algo, lo que pasa con el acto de comunicar o con el contenido que estamos comunicando y, a su vez, con el impacto de ese contenido en las redes sociales, ¿no? O en las redes digitales, este, en formato, en diferentes formatos, este, que puede ser, nada, puede ser un WhatsApp, puede ser un Telegram, puede ser un Signal, o sea, distintos tipos de herramientas de mensajería digital o de intercambio digital. Este, yo creo que sí, que hay una vinculación entre todo lo que se produce desde el medio activismo, con estas características de trabajo colaborativo, de autoría colectiva, de cultura libre, de generar contenidos con licencias creative commons, este, eso permite que ese acceso, que lo que llegue, digamos, al ámbito de la red, sea un material editable, un material transformable, un material reutilizable, un material que después, como decimos nosotras, adquiere vida propia, ¿no? Es un poco eso también y ese es el sentido, que generas algo y que después llega un momento que no, no, se pierde el registro, digamos, de esa autoría, ¿no? O sea, el registro más, más objetivo. Este, creo que un poco tiene que ver con eso, que todo lo que nosotros producimos también tiene un efecto en el mundo de la virtualidad, a través de los diferentes, de los diferentes tipos de redes, y ese es un poco el vínculo y esa capacidad de, bueno, de poder transformar ese contenido en lo que la persona, este, quiera también, ¿no? Bueno, eso es como muy interesante y retoma un poco la idea desde que estábamos trabajando en el principio, ¿no? Esta concepción del que medio activismo como concepción y práctica política en sentido amplio, este, es cultura libre, este, nosotras somos muy defensoras de la cultura libre, nosotros entendemos que todos los contenidos que se produzcan, este, tienen que tener un acceso igualitario a toda la sociedad de distinta manera y que a su vez somos sujetas de intervención de eso que se genera, o sea, tenemos la capacidad de transformación de eso, el, la producción de conocimiento con, con autoría, este, privada, todo lo que implique, este, un, un uso privatizado de la comunicación no genera un acceso libre, este, entonces, el medio activismo es cultura libre, ¿no? Es una forma de ejercer la cultura libre a través del medio activismo, eso como en sentido más conceptual, este, si se quiere, después en sentido más práctico, bueno, es lo mismo que hablamos hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo llevamos el medio activismo a la práctica? Bueno, a la práctica es esa constante vinculación que tenemos en la articulación, en este caso puntual, de esta plataforma digital que nosotros utilizamos como el formato digital de articulación, este, a través de este sitio web, a través del uso de algunas herramientas, a través del intercambio en Telegram, pero hay una, hay un, este, a ver, hay una interconexión, hay un trabajo colectivo y cotidiano en la cancha con estos colectivos como Ártica, como Creative Commons, como las Wikimedistas de Uruguay, ¿no? donde estamos todo el tiempo haciendo como esa reflexión entre, digamos, esta idea de generar un conocimiento de cultura libre, con acceso igualitario a toda la población, con la posibilidad de que ese material también sea transformado, pero también en la práctica cuando, este, las fotos o los materiales de archivo que genera Media Red tienen licencia libre, este, cuando trabajamos con, en formatos con, de editatona, donde trabajamos en la edición de esos contenidos de sitio web, este, bueno, hay como una vigilancia y hay un diálogo, este, con Ártica, que es el colectivo también con el que nosotras nos nutrimos mucho en todo lo que hace el intercambio y el acceso de conocimiento con relación a todos estos temas porque, bueno, tampoco no es nuestra expertise, o sea, en la medida en que estás generando, estás haciendo cultura, estás generando conocimiento, estás generando productos, estás tomando productos por ahí que producen otras personas para tus propias producciones, bueno, la reflexión o el vínculo con colectivos que están más especializados en este, en estos temas y que defienden, este, que el acceso de conocimiento tiene que ser, este, accesible, la conexión es, es, es cotidiana y es permanente, este, también en espacios de autoformación, este, nosotros a veces también apelamos a que, a que, bueno, sea, sea con estos colectivos donde nosotras generemos reflexiones sobre qué pasa con la comunicación, qué pasa con la información, qué pasa con las producciones, este, más a nivel, en el campo más social, no, o sea, qué pasa con los medios de comunicación hegemónicos, qué pasa con las, con los derechos de autor, o sea, qué pasa a la hora de, no sé, cuando generamos algún material por ahí audiovisual, con la música que le ponemos, o sea, hay como, qué pasa cuando tomamos una imagen para intervenirla en una placa, y si esa imagen, este, tiene autoría, cómo se cita esa autoría, este, bueno, son reflexiones que son permanentes y son cotidianas, no sólo como en el mundo de, más de lo teórico o más de, de, en el plano más reflexivo, sino también como en la práctica de permanente articulación, este, de hecho, un poco medio activismo surge, como plataforma en sí misma surge, un poco para eso, para potenciar el trabajo que venimos haciendo con estos colectivos y, y para también ser como replicadores y replicadoras de, de estas herramientas al movimiento social, no, era un poco lo que hablamos hoy, que, digamos, no se necesita ser un colectivo de comunicación para incorporar herramientas de medio activismo, o sea, un colectivo feminista, un colectivo, este, de diversidad sexual, un colectivo, no sé, una olla popular, este, otro tipo de colectivos y de agentes y de movimientos que hoy están ocupando la escena política y, y reivindicando algunos derechos, pueden utilizar este tipo de herramientas. Entonces, me parece que ahí es como el gran desafío de, de poder llevar estas, estas formas y estas metodologías de trabajo a, a otros colectivos y a, y a otras organizaciones del movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!